Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo preparar este postre de frutillas con crema y merengue. Es sin horno, riquísimo y lo tienen listo en 15 minutos para salir del apuro en estas épocas de fiesta o en cualquier momento. Así que ya les paso los ingredientes y empezamos a hacerlo. Vamos a necesitar un pionono. En el caso de que en el país donde nos estén viendo no exista el pionono, abajo en la cajita de información les voy a decir cómo hacerlo o una opción ya comprada para reemplazarlo. 200 gramos de dulce de leche, 400 gramos de crema para batir, 2 cucharadas de azúcar, 1 cucharadita de esencia de vainilla, 100 gramos de merenguitos, 2 barritas de chocolate para taza y 300 gramos de frutillas lavadas. Vamos a empezar batiendo la crema con el azúcar. Les puse 2 cucharadas porque todo lo que lleva es dulce, entonces con 2 cucharadas va a estar bien para que no quede muy empalagoso. Le vamos a agregar un chorrito de esencia de vainilla y la vamos a batir a punto chantilly. Yo lo voy a hacer con batidora eléctrica, si ustedes no tienen, con un batidor de mano sube rápido si la crema está bien fría. Una vez que logramos el punto chantilly, que es este, le cuesta bajar de la cuchara, la vamos a tapar con papel film y la vamos a llevar a la heladera. Por otro lado vamos a untar el pionono con una capita de dulce de leche. Acuérdense que en la cajita de información les voy a dejar cómo prepararlo o cómo reemplazarlo con algo ya hecho. Así que no se limiten si no hay en sus países este pionono porque pueden hacer este postre igual. Sobre el dulce de leche voy a poner el chocolate que lo piqué chiquito. Pueden usar también chispas de chocolate. Seguimos agregando la crema ahora que va a ser la mitad de la que habíamos batido. La otra mitad la vamos a usar para decorar. Y por último las frutillas que las piqué chiquitas. Y ahora con mucho cuidado, con paciencia, pero presionando vamos a ir cerrando el pionono. Traten de ir presionando, ven, así, de a poquito para que no quede aire. Y cuando lo pasé a la bandeja se me rompió acá, pero no pasa nada. Porque, miren, ahora lo vamos a cubrir con la crema que nos había sobrado. Acá le voy a espolvorear los merenguitos que también tricuré con la mano y se los voy a poner por todo el rollo. Y por acá les comparto una porción para todos ustedes para que vean el relleno. Quedó bien compacto porque lo dejé en la era dos horas antes de cortarlo. Así que les recomiendo eso. Como habrán visto, una propuesta súper fácil, ideal para los que andamos corriendo, pero queremos llevar algo hecho por nosotros mismos en estas fiestas o en cualquier momento, para un cumpleaños, para lo que ustedes quieran. Así que espero que les haya gustado este video. Si es así, ojalá que me apoyen dejándome un like, compartiéndolo. Y si quieren también se pueden suscribir al canal para que sigamos creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo, muchas felicidades y hasta la próxima. Chau! 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 Chau!